Este webinar se está grabando y posteriormente lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, CSO Costa Rica, para que después, si lo tienen ahí, lo puedan repasar ahí. Si tienen alguna duda, lo quieren buscar en nuestro canal. Este webinar se está transmitiendo desde diferentes lugares, por los que les solicitamos comprensión ante sonidos o circunstancias que estén fuera de nuestro control. Primero, comentarles que las consultas las pueden hacer a través del chat. Vamos a ir ahí atendiéndolos según el tema que se consulte y si no, al final daremos las respuestas por el chat. Comentarles que el objetivo de este webinar es brindar un acompañamiento a las comisiones y oficinas de salud ocupacional para la presentación de los informes y oficinas de las comisiones. Explicar el paso a paso del registro de actividades individuales de las comisiones y oficinas de salud ocupacional, el registro de las horas laborales en el centro de trabajo y el registro de accidentes y enfermedades laborales. También dar a conocer el procedimiento para la presentación de los informes y de las comisiones y oficinas de salud ocupacional. La persona que nos va a ayudar con la exposición del día de hoy es la ingeniera Mónica Moné Barrantes, que es la coordinadora del área de formación, promoción y divulgación del Consejo de Salud Ocupacional. Aquí, sin más preámbulo, le brindo la bienvenida y le deseo la palabra. Buenos días, Mónica. Hola, Tati. Buenos días a vos y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Agradecerles nuevamente por estar el día de hoy acompañándonos en este webinar que hemos preparado para ustedes. Bueno, para las personas que nos acompañaron el martes, el día de hoy vamos a estar viendo la segunda parte de lo que es el portal de centros de trabajo y cómo podemos generar los informes de las comisiones y de las oficinas de salud ocupacional. Así es que muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y espero que la información que les vayamos a brindar sea información clara y concisa, ¿verdad? Como les comentaba el martes anterior, es un tema en el que las personas todavía tienen muchas dudas, ¿verdad? Pero la plataforma hemos ido haciéndole una serie de mejoras para que ustedes puedan utilizar la herramienta de la mejor forma. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a partir pensando en que ya muchos y muchas ya saben ingresar al PCT, ya han hecho el registro de las comisiones y de las oficinas, ¿verdad? Porque ya eso lo vimos el martes. Como les comentaba el martes anterior, si tuvieran alguna duda, ¿verdad? Específica en relación con el trámite de su empresa u organización, en unos momentos la compañera Miriam, que también nos acompañó el martes, va a estar brindándole los contactos de los números de teléfono de las oficinas, de los chats por WhatsApp y el correo electrónico. Asimismo, los tutoriales y todos los documentos y videos que hemos preparado para que ustedes puedan consultarlos en caso de que quedara alguna duda. Entonces, sin más preámbulo, me voy a permitir compartir. Primeramente, voy a comentarles un poquito acerca de cómo funciona el tema de los informes de las oficinas de salud ocupacional. Bueno, el webinar de hoy, como ya lo comentó la compañera Tatiana, está asociado a cómo elaborar un informe, cómo presentar un informe de una comisión y de una oficina de salud ocupacional. El portal de centros de trabajo fue creado basándonos en estos cuatro elementos. El primer elemento tiene que ver con las funciones que las comisiones y oficinas de salud ocupacional tienen que ejercer dentro de los centros de trabajo. Y aunado a esto, son las actividades que van a tener que estar registrando en el portal de centros de trabajo para poder realizar el informe. ¿Qué busca el consejo con esta información que nos brindan en este portal? Bueno, básicamente es poder contar con una base de datos actualizadas, actualizada de información sobre las actividades y las acciones que están realizando las comisiones y las oficinas de salud ocupacional en los centros de trabajo. Y mediante el análisis de esta información, vamos a poder construir indicadores y vamos a poder propiciar la emisión de políticas y proyectos en materia de salud ocupacional. Bueno, básicamente para presentar los informes deben proceder a generar un registro individual de actividades. En este caso, como pueden visualizar en la presentación, las actividades se dividen en tres categorías de tipo de actividad, lo que son las inspecciones, la información y divulgación y el seguimiento. En cuanto a inspecciones, lo que establece el reglamento de las funciones de las comisiones de salud ocupacional consiste en la identificación de factores de riesgo laboral en el centro de trabajo y el cumplimiento de las disposiciones legales. En cuanto a información y divulgación, es propiciar campañas de prevención y divulgación sobre salud ocupacional, participar en los programas de capacitación en materia de salud ocupacional y promover actividades de información sobre la prevención de riesgos laborales. Y lo que es el seguimiento, básicamente lo que establece el reglamento es que deben realizar al menos una reunión mensual y brindar seguimiento a los acuerdos. Entonces, vamos a ver más adelante en el portal de centros de trabajo que básicamente esas son las actividades que vamos a tener que estar registradas. ¿Qué pasa con los accidentes y las enfermedades laborales? Bueno, en el caso de que no exista una comisión o una oficina de salud ocupacional, le corresponde a la comisión de salud ocupacional llevar el control estadístico e investigar los accidentes y las enfermedades laborales, así como determinar las medidas para prevenirlos. En este caso, para la elaboración de este formulario, tomamos como referencia la norma INTE 3101-2016, parte 1, que tiene que ver con los requisitos mínimos para el registro y preparación de estadísticas de incidentes laborales en las organizaciones. Entonces, ahora les voy a mostrar en el PCT, básicamente estos serían los tres pasos que tendrían que hacer las comisiones de salud ocupacional para presentar el informe. registro individual de actividades de actividades de comisiones de salud ocupacional, registro de accidentes y enfermedades. Esto es en el caso de que el centro de trabajo o la empresa no cuente con una oficina, porque si tienen una oficina, entonces lo correcto sería que la persona encargada de la oficina sea la que realice este registro. Y posteriormente, el informe anual de la comisión de salud ocupacional. Para comentarles el portal de salud ocupacional. Disculpe, disculpe Moni, estás pasando las diapositivas, es que nos quedamos bien. No las están viendo. No. Ok, voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente, a ver. Ahí la pueden ver. Ahí sí. ¿En cuál diapositiva están? Ahorita estamos en menú, informe comisiones, donde se subrayan tres rojos. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, bueno, como les comentaba, esos son los tres pasos que ustedes tendrían que llevar a cabo para presentar el informe. El portal de centro de trabajo está diseñado de manera tal de que este proceso sea lo más automatizado posible. Entonces, la idea es que cada vez que las comisiones de salud ocupacional registren o realicen una actividad, llámese inspección, llámese seguimiento o llámese divulgación, entonces que la puedan ir documentando en el portal de centro de trabajo. De manera tal que en febrero, en febrero de cada año, que es la fecha en la que se establece para la presentación de informes, solo vayan al portal a generar el informe y ya el mismo va a cargar toda la información de ese registro de actividades que ustedes vienen realizando. Con respecto a las oficinas de salud ocupacional, es muy similar, ¿verdad? También lo dividimos basado en las funciones que deben de realizar las oficinas de salud ocupacional, que en este caso está la actividad de inspección y seguimiento. Tiene que ver más que todo con la matriz de identificación y evaluación de riesgos laborales, ¿verdad? Que es el programa de salud ocupacional en los centros de trabajo. Ahí mismo también se incorpora una función que tienen las personas encargadas de la oficina que tiene que ver con velar, porque los proveedores y las empresas contratadas que brindan servicios a la empresa cumplan con las medidas preventivas. Y así como en el caso de las comisiones, también tienen que agregar la parte del cumplimiento legal, garantizarse o que cada vez que se realice una inspección puedan verificar que se está pegando a un reglamento, a una norma o alguna disposición legal. Y también tenemos la parte de información y divulgación, que en el caso de las oficinas de salud ocupacional, bueno, ya ayer vivimos un ejemplo de esta acción que tiene que ver con la coordinación de acciones preventivas de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia o desastres naturales. Que el día de ayer, con el caso del simulacro, entonces, bueno, aquellas personas que participaron pueden documentar esto como una actividad, ¿verdad? En esta categoría de información y divulgación. De igual forma, todas aquellas actividades de capacitación y promoción en salud ocupacional, donde se contemple la sensibilización de las personas trabajadoras, también podría ser una actividad que vamos a poder incluir en el registro de actividades. Como les mencionaba, la responsabilidad del registro de accidentes y enfermedades laborales le corresponde, en este caso, cuando hay oficina de salud ocupacional, a la persona encargada de la oficina de salud ocupacional, la cual debe llevar un registro estadístico de los accidentes y de las enfermedades por consecuencia del trabajo. Además, debe de investigar las causas de los riesgos de trabajo e investigar y recomendar las acciones preventivas en colaboración con los integrantes de la corrupción. Entonces, como les mencionaba, si existe comisión y oficina de salud ocupacional, esta investigación la pueden realizar en conjunto, pero solo la deberían de presentar una sola vez, ¿verdad? No es que la comisión tiene que investigar por un lado y la oficina por otro, porque estarían duplicando esfuerzos. Entonces, más bien la idea es que lo puedan realizar en conjunto. Y también hay una función en el reglamento de comisiones y oficinas de salud ocupacional que establece que se le debe presentar al consejo un informe sobre los casos de accidentes y enfermedad de trabajo con resultado de muerte. Entonces, también en el registro de accidentes y enfermedades van a poder presentar este informe o este reporte que va a quedar documentado en el Consejo de Salud Ocupacional. Entonces, para el informe anual de las oficinas de salud ocupacional, sí tenemos que tomar en consideración cuatro formularios. El primero tiene que ver con el registro individual de las actividades de oficinas de salud ocupacional, que como les mencionaba, están asociadas a las funciones que debe realizar la oficina de salud ocupacional. El registro de accidentes y enfermedades, ¿verdad? En conjunto con la Comisión de Salud Ocupacional y adicional a el informe de las comisiones, las oficinas van a tener que hacer un registro de horas laboradas en un centro de trabajo. ¿Esto con qué fin? Bueno, porque en el informe se deben de presentar los indicadores de siniestralidad. Entonces, para hacer este cálculo, el sistema va a requerir que se documenten las horas laboradas por mes y por año. Entonces, también ahora les voy a mostrar rápidamente cómo pueden hacer este registro. Y ya finalmente, una vez cumplidos estos tres pasos, ya van a poder proceder a generar el informe anual de las oficinas de salud ocupacional. Entonces, bueno, básicamente esto quería presentarles de manera de antecedentes, ¿verdad? De por qué solicitamos esa información en el portal de centro de trabajo, por qué es importante. Y ahora me voy a permitir compartirles la pantalla para que ustedes puedan visualizar el portal de centro de trabajo. ¿Me confirman, por favor, Tati, si están viendo el portal de centro de trabajo? Sí, Manu. Ok, gracias. Entonces, bueno, como les comentaba el martes, ustedes van a poder ingresar a pct.go.cr o también van a poder ingresar por medio de nuestro sitio web. Por si acaso alguna persona no nos pudo acompañar el martes, voy a hacer un repaso rápidamente de cómo serían las dos opciones en las cuales ustedes podrían ingresar al portal de centro de trabajo. La primera opción es ingresando al sitio web del consejo de salud ocupacional, cso.go.cr, eligen la pestaña de trámites, registro de comisiones y oficinas de salud ocupacional y ahí a cualquier formulario que le den los va a llevar al portal de centro de trabajo. Entonces, si le dan, por ejemplo, registro de comisiones, aquí les explica brevemente un procedimiento de cómo registrarla y cuando le dan la opción de ingresar al formulario, van a redireccionarlo directamente al portal de centro de trabajo. Entonces, bueno, esa es una opción por medio del sitio web, ¿verdad? Entonces, ya sea que vayan a registrar comisiones, registrar oficinas, desinscribir oficinas, desinscribir comisiones. Entonces, todos estos pasos los van a llevar al portal de centro de trabajo. Adicional a esto, podemos descargar el manual, ¿verdad? Tenemos un manual, ahorita estamos en la versión 3 del manual, que se le van realizando ajustes conforme vamos actualizando ciertas modalidades y funcionalidades en el portal de centro de trabajo. Estamos en la versión 3.0, que es el ajuste en la versión UX, que fue un estudio que se hizo relacionado con la experiencia de usuario. Se hicieron algunas pruebas con algunas personas utilizando el sistema para aplicar algunas mejoras en los botones. Así es que si hay algunas personas que hace ratito no ingresan al portal de centro de trabajo, si ahora ingresan van a poder visualizar esos cambios. Pero acá en el manual ya están actualizados. También están los tutoriales del portal de centro de trabajo, que ya hace un rato Miriam les compartió el link, ¿verdad? Para que puedan verlos. Y si no, pueden verlos por medio de la página web del consejo o ingresando al canal de YouTube del Consejo de Salud Ocupacional. Nos buscan como CSO Costa Rica y ahí van a poder ver toda la lista de reproducción. De hecho, ya ahora aparece como primer video el webinar que tuvimos el martes. Entonces, aquellas personas que quieran consultarlo, ahí lo tenemos ya subido en nuestro canal de YouTube para que puedan repasar la información. Y la otra opción para ingresar al portal de centro de trabajo ya es ingresando directamente a pct.go.cr. Entonces, ya ahí también van a ingresar a esa pantalla que les estaba mostrando al inicio. No sé, Miriam y Tati, si hasta el momento vamos bien o hay alguna consulta por medio del chat. De momento, bueno, buenos días a todos. De momento no, este, no he visto consultas al respecto de cómo ha ido explicando. Ok, seguimos. Entonces, bueno, ya una vez que estamos en el portal de centro de trabajo, vamos a proceder a iniciar sesión. Bueno, ya el lunes, el martes, perdón, Miriam les estuvo explicando un poco de cómo iniciar sesión y aquellas personas que requieren ingresar, ¿verdad? Cuáles son como las formas para poder tener un usuario y una contraseña en el portal de centro de trabajo. En este caso, como también les mencionábamos el martes, tenemos varios perfiles en el portal de centro de trabajo. Entonces, aquí van a poder visualizar tal vez mucha información porque yo estoy con un perfil de administradora. Sin embargo, en algunos casos, dependiendo del perfil que ustedes tengan, así va a ser la información que van a poder visualizar. Entonces, en este caso vamos a partir de que ya tenemos una comisión y una oficina de salud ocupacional registrada y vamos a proceder a hacer el registro de las actividades, de los accidentes, de las horas laboradas y poder presentar el informe. Entonces, bueno, en este caso yo voy a indicar que voy a hacer todo ese trámite para el Consejo de Salud Ocupacional. Entonces, me voy a posicionar en esta razón social. Para efectos de ustedes, esta información no se les va a mostrar porque ya aquí ustedes en esta pestañita van a poder ver todas las razones sociales a las que ustedes se encuentran asociados o asociadas. Entonces, aquí van a poder seleccionar a la que ustedes desean hacer el trámite. Entonces, bueno, primeramente mi recomendación es que antes de generar el informe de las comisiones y de las oficinas puedan consultar el estado de las comisiones y oficinas, a ver si están vigentes, si no están vencidas, si hay información que me quieran actualizar, porque si no la actualizan de previo, es información que se va a arrastrar para el informe. Entonces, por ejemplo, a veces me dicen, Mónica, es que en el informe no muestra que tengo 100 personas trabajadoras y ya no tengo 100. Eso fue como al inicio, pero ya con la pandemia y otras cosas ya cambió la cantidad de personas. Entonces, ¿cómo hago para que se me dan reflejadas en el informe? Bueno, primero tengo que hacer el cambio antes de generar el informe. Entonces, mi recomendación es que primero ingresen a consultas y a fichas de la razón social. Es ahí donde ustedes van a poder ver de manera resumida la información de esa razón social. Entonces, en información general vamos a poder visualizar la información del representante legal de esa razón social en personas autorizadas, si hay alguna persona que el representante legal asignó como persona autorizada. Entonces, bueno, esta consulta funciona en modo acordeón. Esto fue parte también de las mejoras que hicimos en las mejoras que llamamos UX, ¿verdad? Porque hay algunas razones sociales que son muy grandes. Entonces, a veces se veía la pantalla muy cargada. Entonces, ahora yo tengo que hacer como clic en cada opción para que se me vaya desprendiendo la información. Entonces, bueno, también puedo consultar los centros de trabajo. Ahora, recordemos que los centros de trabajo están asociados a comisiones y a oficinas de salud ocupacional. Y aquí también voy a poder desplegar la información. También tengo la parte de comisiones, que en este caso vamos a proceder a generar el informe de una comisión de salud ocupacional. Es importante saber, ¿verdad? Que a la comisión para poderle generar el informe, tengo que garantizarme que es una comisión que ya fue registrada previamente, ¿verdad? Que no es que, por ejemplo, yo la registré hoy y que mañana ya quiero hacerle informe, ¿verdad? Si yo la registro hoy, quiere decir que todo este año voy a tener que documentar todas las acciones para el siguiente año, en febrero, presentar el informe. Entonces, también a veces nos dicen, es que no se me muestra la comisión, pero yo la veo que la comisión está. Sí, lo que pasa es que la comisión, si se registró hoy, se les va a habilitar la opción de generar el informe hasta el siguiente año. Entonces, también esto es importante que puedan verificar de que las comisiones estén activas y que la información esté actualizada y correcta en cuanto a actividad económica, cantidad de personas trabajadoras y demás. Igual en el caso de las oficinas, ¿verdad? Y van a poder visualizar la información y que tenga la persona encargada asociada. Entonces, ya una vez que verifiqué que efectivamente toda la información es correcta y está actualizada, entonces ya puedo proceder a generar el registro individual de actividades de comisiones de salud ocupacional. Tal vez, Miriam, por favor, si me confirmas, ¿cuál era la comisión que íbamos a trabajar? ¿De cuál centro de trabajo? Heredia, si no me equivoco. Ok, como vieron, ahí tenemos como varias opciones de comisiones, ¿verdad? En este caso vamos a tomar como referencia la Comisión de Salud Ocupacional de Heredia. Bueno, acá me adelanté tal vez nuevamente el repaso. Nos vamos a la pestaña de trámites y seleccionamos la opción registro individual de actividades de comisiones de salud ocupacional. Bueno, aquí si ya yo he generado un formulario, entonces ya él me va a decir que si quiero usar el guardado, si quiero crear uno nuevo. En este caso le voy a decir que voy a crear uno nuevo. Y como les decía, aquí la idea es ir documentando las actividades que va generando en este caso la Comisión de Salud Ocupacional de Heredia. En categoría de tipo de actividad se me despliegan las tres opciones que les mencionaba al inicio. Inspección, información y divulgación y seguimiento. Entonces vamos a documentar una actividad de inspección. Entonces primeramente voy a seleccionar la Comisión de Salud Ocupacional, que en este caso sería la de Heredia, para proceder a generarle esa actividad. Le damos la opción de Siguiente, nos indica si decide continuar, no podrá volver a este paso. Asegúrese de seleccionar los datos que necesita. Desea continuar y le decimos que sí. Entonces, bueno, aquí yo traigo ya. Mónica, disculpe, es edificio central. Ah, ok. Entonces nos vamos a devolver. Voy a descartar este para generar uno nuevo. Esta opción también, ¿verdad? Que sepan que existe. Todos esos borradores que ustedes generan y que no quieren que les haga ruido o que queden borradores, los pueden descartar en Trámites. Aquí hay una opción de Pendientes, Formularios pendientes de enviar. Y ahí seleccionan el formulario, se van a la derecha a los tres puntos y le dan Eliminar. Y ahí ya eliminan el formulario, lo pueden generar nuevamente. Entonces vamos de nuevo. Trámites. Registro individual de actividades de comisiones de salud ocupacional. Y vamos a hacer una inspección, a documentar una inspección. Entonces, bueno, Miriam nos decía que es Edificio Central, ¿no? Correcto. Ok. Entonces seleccionamos esa comisión, le damos siguiente. Ya este paso lo habíamos visto, le decimos que sí. Y aquí, como les mencionaba, yo traigo un pequeño forro, ¿verdad? De los nombres de las inspecciones que vamos a ir documentando como para agilizar el proceso y no hacerlo tan mucho. Entonces, bueno, yo voy a documentar acá que voy a hacer una inspección en el área de la web. En fecha de inspección, voy a decir que la inspección la hice hoy. Y aquí voy a poder seleccionar los tipos de inspección. Con respecto a esos tipos y esta explicación, les recomiendo que puedan ver o participar del webinar que vamos a hacer de comisiones de salud ocupacional. Va a estar distribuido en dos partes. Ya les mencionaba el martes, pero aquellas personas que no estuvieron el martes, decirles que el martes siguiente vamos a hacer un webinar de comisiones donde vamos a abordar un poco más, ¿verdad? El detalle de cómo conformar las comisiones, cuáles son sus funciones, conceptos básicos de salud ocupacional, legislación en salud ocupacional. Y la siguiente semana, el siguiente martes, en la parte dos, ya vamos a abordar un poco más acerca de las inspecciones, ¿verdad? ¿Qué tipo de inspecciones pueden realizar, cómo se realizan y demás? Entonces, los invito y las invito a que también nos puedan acompañar en esas capacitaciones para que puedan conocer un poquito más estos tipos de inspección. Entonces, aquí yo voy a ir seleccionando qué tipo de inspección fue la que yo realicé. En este caso, voy a decir según ocurrencia de casos. Eso quiere decir que, por ejemplo, se presentó un accidente o alguna situación en el área de la OEGA. Entonces, yo voy a ir a verificar, voy a hacer una inspección para garantizarme primero verificar qué fue lo que pasó y posteriormente con esa inspección ver qué mejoras puedo aplicar. En responsables de la inspección, bueno, en este caso me va a mostrar cuando yo le doy el botón de agregar todas las personas que están en la Comisión de Salud Ocupacional. Entonces, vean también la importancia de tener la información actualizada porque si ya hay alguna persona que no está, entonces, antes de hacer el registro tengo que garantizarme de que ya hice esa actualización. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a seleccionar a todas las personas. Yo voy a decir que todos nos fuimos para la OEGA a hacer esa inspección. Recuerden que todos estos nombres son, bueno, ficticios no, son personas reales, personas que existen, pero bueno, que las usamos de manera aleatoria para el ejercicio. Entonces, bueno, en el lugar de la inspección igual vamos a poder colocar algún lugar, ¿verdad? En este caso vamos a decir que fue en la bodega y en lo que es legislación consultada va a depender mucho del tipo de inspección que vayamos a hacer y la legislación que requerimos como acompañamiento. Esta inspección que vamos a documentar es una inspección general. Entonces, bueno, aquí en este catálogo vamos a poder encontrar toda la legislación existente en salud ocupacional, desde los reglamentos, el código de trabajo, las normas sin teco y demás. entonces yo le doy agregar y él me va a permitir o me va a mostrar todo el catálogo y también me va a poder permitir buscar. Entonces, digamos que yo voy a poner seguridad e higiene para que me busque todo lo que esté asociado a ese tema. Tengo la norma SINTE como les mencionaba y también tengo el reglamento general de seguridad e higiene en el trabajo. Entonces, lo selecciono y le doy a aceptar. Si gustan, pueden agregar más legislación, no precisamente tiene que ser una, pueden ser varias y las pueden ir agregando. Para efectos del ejercicio solamente voy a agregar una. Para el caso de las comisiones, vamos a identificar actos y condiciones inseguras. Entonces, si yo identifique, voy a seleccionar que sí y aquí los voy a poder agregar. Entonces, bueno, vamos a ver aquí en el ejemplo. Aquí no puse como ninguna, pero bueno, podemos seleccionar cualquiera de las que están aquí. Igual el PCT funciona con catálogos. Si ustedes en algún momento consideran que hay un acto inseguro o una condición insegura que no está incorporada al catálogo, nos pueden indicar y con mucho gusto nosotros la agregamos. Nosotros partimos de un estudio que hicimos previo, que hicimos iniciar, sin embargo, está sometido, digamos, a validación de parte de ustedes. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hablar de levantamiento, carga, movilización incorrecta de las cargas en la bodega. Entonces, la selecciono, le doy a aceptar y aquí, si gustan, pueden agregar también una condición insegura. Aquí agregamos un acto, también podemos agregar una condición o también lo podemos dejar así. Entonces, bueno, con base en ese acto inseguro, voy a agregar medidas preventivas y correctivas. Entonces, por ejemplo, voy a indicar que voy a brindarle capacitación a las personas trabajadoras sobre el correcto levantamiento de carga. Entonces, bueno, le doy a aceptar y ya logro cargar la información. El PCT me permite aquí en esta opción, bueno, primero guardar como para que no se me pierda la información y también me permite ver un resumen de esa actividad que yo registré, ¿verdad? Para ver si no se me fue algún detalle. Él previamente me carga la información de esa comisión que yo registré o que yo seleccioné, ¿verdad? Entonces, aquí se me muestra toda la información, quiénes hicieron la inspección, en dónde se realizó y bueno, ya yo verifico y digo, si todo está correcto, entonces procedo a enviar el formulario. Entonces, ya una vez que lo envío al sistema automáticamente me debería de generar un mensaje donde me dice que el formulario fue enviado exitosamente. Entonces, de esto esta forma ya estaríamos registrando una actividad de comisiones de salud ocupacional. Como ven, ahí yo puedo registrar en cantidad de actividades, yo puedo ir nuevamente al formulario y registrar. Aquí, por ejemplo, yo digo que, bueno, ahora voy a documentar una de seguimiento y recordemos que la de seguimiento estaba asociada a las reuniones mensuales. entonces, yo aquí puedo documentar perfectamente una reunión mensual. Entonces, en seguimiento yo le doy guardar si quiero o si no, le doy siguiente para avanzar. Le digo que sí. Entonces, aquí ya digo la reunión que realicé. Entonces, puede ser una reunión de seguimiento de acuerdos. Fecha de la reunión. Bueno, la reunión la hicimos el día de hoy. El tema tratado en la reunión, igual aquí nos da un catálogo pequeño, ¿verdad? Entonces, aquí, reunión de seguimiento de acuerdos. ¿Quiénes estuvieron en la reunión? Bueno, en este caso voy a poner que solo las dos primeras personas participaron y en este caso ya Mónica, tenemos unas dudas de Alexandra en donde nos indica ¿verdad? Que si se puede dar un ejemplo de cuando se envía el informe anual porque tiene dudas de cómo se carga toda la información para luego enviar el informe completo porque se pueden agregar muchas actividades pero luego no se envía que si se envía todo en febrero. Entonces, para tocar ese punto también uno agrega las actividades o bueno, ya Mónica puede explicarlo un poco mejor ¿verdad? Pero esa es una duda. También nos indica que otro usuario bueno, otra persona ¿verdad? Que ha tenido problemas con rellenar el informe. Nosotros tenemos a disposición sesiones por Zoom entonces me pueden escribir al correo notificaciones cso arroba cso.go.cr podemos coordinar una sesión y verlo en el momento para evacuar las dudas de la mejor manera. Entonces, le dejo la duda de lo de los informes vamos paso a paso ¿verdad? Todavía no voy a generar el informe porque todavía nos falta como ver otros ejemplos ver el expediente y otros ejemplos de actividades pero ya cuando vayamos a generar el informe ya podemos ver que se deberían de estar mostrando todas las actividades que yo registré previamente. ¿Qué podría estar pasando? Bueno, aquí hay un tema importante con las fechas mi recomendación es siempre que cada vez que puedan que hagan que hacen una actividad que la puedan registrar de inmediato porque si se esperan hasta el final del año y empiezan a acumular las actividades bueno, aparte que se les va a acumular la carga de trabajo también pueden cometer algún error con las fechas porque el sistema también tratamos de que fuera inteligente en el sentido de que él solo me va a mostrar en el informe las actividades que hicimos el año pasado recordemos que esto funciona así yo hago las actividades todo este año las registro y se me van a visualizar en el informe del siguiente año en este caso febrero 2023 hay muchas personas que al día de hoy no han presentado el informe de las gestiones del año pasado que tuvieron que haber presentado en febrero 2022 el sistema todavía está habilitado o está habilitado durante todo el año para que puedan presentar el informe sin embargo según reglamento la fecha es febrero de cada año en este caso probablemente todas esas empresas que no han presentado el informe su estado de la comisión y de la oficina desaparece como incumplimiento por la no presentación del informe lo que no significa que ya quedaron incumplimiento y no se pueden poner al día tienen lo que resta del año para ponerse al día pero entonces mi recomendación siempre es que traten de llevar todo al día sé que hay empresas muy grandes y hay este caso verdad donde también lleva mucho trabajo pero bueno tratemos en la medida de lo posible de llevarlo al día y entonces podría haber un tema de fechas verdad porque si yo por ejemplo pretendo que para el informe de este año que ya estoy atrasado que tenía que haber presentado en febrero pretendo que se me vean reflejadas actividades que estoy registrando este año estoy equivocado porque las actividades que yo estoy registrando este año se me van a ver reflejadas hasta el informe del siguiente año entonces esos detallitos son importantes verdad a la hora de registrar las actividades y pasa mucho cuando registran las actividades de forma extemporánea podríamos decir verdad tal vez no en el momento en el que ocurrieron entonces esa es mi recomendación verdad entonces verifiquen por favor las fechas en las que están poniendo porque todo lo que registre este año se me va a ver reflejado hasta el año siguiente todo lo que registre el año pasado se me va a ver reflejado en el informe de este año entonces bueno eso sería pero bueno ahora lo podemos ver ya vimos por ejemplo que agregamos una actividad de inspección y ahora vamos a agregar una actividad de seguimiento entonces aquí una persona disculpe dice si se está en estado de cumplimiento puede generar un problema para registrar los formularios para registrar los formularios bueno no sé qué tipo de formulario sería el portal les permite ponerse al día en cualquier momento está habilitado 24 7 verdad entonces si están en estado de cumplimiento de las recomendaciones que se pongan al día verdad pero cuando dicen algún problema pienso ahorita tal vez el único problema que podrían tener es que ustedes me dicen que no presentaron el de 2020 y 2021 y que lo quieren presentar ahora eso sí no porque dice que no le ha permitido realizar el registro de las actividades mensuales bueno ahorita no podemos ver los casos en particular porque si no se nos extendería un poquito la actividad pero como ya Miriam les comentó para esta persona que nos está consultando podría escribir al correo y programar una sesión con Miriam Miriam tal vez por favor si pones en el chat nuevamente el correo para que puedan escribirle y ella pueda verificar el caso en particular claro y dice que como registra los del año pasado que si se permite manejar las fechas anteriores en la plataforma en la parte donde ponen la fecha digamos por ejemplo aquí registro individual de actividades entonces dependiendo de si es inspección o si es divulgación entonces bueno por ejemplo ahí selecciono el centro de trabajo le doy siguiente y aquí en fecha de la inspección entonces si yo quiero documentarla del año pasado me voy a la fecha del año pasado entonces tengo que garantizarme que la actividad se hizo el año pasado 2021 para que se vea reflejada en el informe en 2022 Mónica y en esta línea otra consulta dice y si se está en incumplimiento y no hay información para ponerse al día si hay hay un problema un problema pero más al interno verdad porque la idea es que se le pueda dar seguimiento entonces si no se tiene información hay una opción verdad en el caso de las inspecciones de que cuando vayan a generar el informe al menos hayan documentado una inspección y si no documentan al menos una inspección entonces no los va a dejar presentar el informe entonces les va a salir un mensaje donde tienen que justificar porque al menos en todo un año no hicieron una inspección entonces ahí por ejemplo pensando en el caso de la de la compañera o el compañero que nos hace la consulta de que tal vez habían otras personas y no documentaron entonces bueno esa sería como la justificación que podrían hacer podrían presentar el informe pero haciendo esa salvedad verdad a la hora de presentar el informe indicando que no realizaron ningún tipo de acción o ninguna inspección porque la persona que estaba anteriormente no dejó nada documentado verdad entonces esa sería como la forma de respaldar tal vez la información pero lo ideal es que se dé esa continuidad en las acciones que van desarrollando Mónica perdón y una última dice que si esta plataforma dice esta plataforma ahora permite registrar las actividades y datos de los informes sin necesidad de subir archivos ya no se pueden subir archivos según el reglamento 39408 verdad ya no se suben archivos y no se registra individualmente las actividades o algo así dicen o algo así es subir archivos sí todo hay que irlo como agregando pero como ustedes ven es sencillo obviamente yo lo estoy haciendo despacio para que ustedes puedan visualizar pero es muy rápido muy sencillo ya una vez que pueden mejorar la plataforma porque si se suben archivos no vamos a poder tener el control de la información por ejemplo si ustedes suben un archivo en pdf el sistema no va a tener como leer ese pdf entonces no vamos a poder tener esos datos que requerimos verdad y no vamos a poder saber qué tipo de información están subiendo verdad si no entonces tendríamos que volver a lo de antes de que tendríamos que estar manualmente revisando cada uno de los documentos abriéndolos descargándolos y visualizando la información que bueno en este caso no tenemos la capacidad o el recurso humano para estar haciendo eso entonces lo buscamos por medio de la plataforma gracias ok bueno entonces con respecto a las comisiones tal vez porque ya me estoy extendiendo un poquito del tiempo mencionarles que ya una vez que hice el registro de comisiones puedo registrar los accidentes y enfermedades no obstante como les mencionaba al inicio los accidentes y enfermedades se registran en el caso que no haya oficina lo haría la comisión entonces voy a hacer así un pequeño ejemplo para mostrarles cómo hago esa esa división cuando yo voy a registro de accidentes y enfermedades aquí me dice que si el trámite lo voy a realizar para la oficina o para la comisión en este caso si no hay oficina yo le selecciono que es para la comisión entonces vea quien me dice su razón social tiene definida una oficina de salud ocupacional el reporte debe ser realizado por esa en coordinación con los integrantes de la comisión sin embargo se le permitirá continuar o sea yo ya tengo una oficina el sistema me está detectando entonces me dice que lo haga mejor el encargado de la oficina en coordinación con los integrantes de la comisión pero si yo como comisión ya he sido capacitada y estoy en la potestad de hacer el reporte lo puedo hacer ¿verdad? inclusive hay empresas tan grandes que esta responsabilidad del encargado la oficina se la delega a las comisiones obviamente previa capacitación entonces bueno eso ya queda muy a decisión de cómo esté organizada la razón social a nivel interno entonces ahí yo igual voy a seleccionar el centro de trabajo y voy a proceder a continuar con el tramo ahorita no lo voy a hacer porque lo voy a hacer para el caso de una oficina pero les quería mostrar para que vieran cómo se estaría visualizando para el caso de una comisión entonces ya registré las actividades de la comisión no voy a registrar accidentes y enfermedades porque eso lo va a hacer la oficina ya puedo proceder a generar el informe entonces en el módulo de comisiones de salud ocupacional voy a buscar la opción informe anual de comisión de salud ocupacional entonces de igual forma aquí solo se me van a mostrar las comisiones que a las que les voy a presentar informe o a las que según lo que he documentado el sistema detecta que tengo que presentar ese informe entonces si yo la comisión la registré este año y quiero generar el informe este año no se me va a mostrar porque el sistema me dice no usted la hizo hoy a usted se la voy a habilitar hasta el siguiente año porque usted primero va a tener que registrar todas las actividades de este año para el siguiente año presentar su informe en este caso bueno ya es una comisión que ya yo había registrado antes entonces él me la muestra la selecciono y le doy siguiente que automáticamente ya él me carga la información de ese centro de trabajo ya ahí no hay nada que modificar y aquí ya tengo que empezar a ver las inspecciones no sé si recuerdan la inspección que realizamos en este caso habíamos indicado que solo generamos una verdad que la inspección la habíamos hecho vamos a ver según frecuencia según responsable no te acordás cuál fue la que seleccioné según ocurrencia de caso bueno aquí se me debería estar mostrando primeramente entonces aquí como no se está mostrando voy a cerrar este formulario y voy a ir primero al apartado de consultas y consulta de expediente aquí se me debería estar este ah ya sé por qué no se me está mostrando de hecho yo cometí el error verdad cuando voy explicando porque las actividades que registré las registré con fecha de este año verdad yo misma les estaba diciendo que no cometieran ese error y yo lo comí lo que pasa es que como voy explicando entonces a veces me cuesta un poco más concentrar pero aquí este digamos fue el registro que yo generé verdad aquí está la evidencia de la actividad de la inspección que yo realicé y yo dije que era según ocurrencia de casos porque no se me está mostrando porque yo puse que la inspección la hice hoy entonces cuando se me debería demostrar en mi informe del siguiente año entonces bueno aquí voy a hacer un ejercicio rápido rápido para registrar una con fecha del año pasado para que se me muestre en el informe de este año pues aquí vean que es clave la fecha de la inspección entonces por eso nos tendemos como a confundir porque ponemos la fecha de hoy pero para los efectos nuestros que queremos presentar en el informe de este año tendría que ser fecha del año pasado entonces bueno ya ahí le hice el cambio según ocurrencia de casos le pongo que es activa no le voy a agregarle aquí rápido dos personas en inspección voy a poner bodega en legislación consultada voy a poner seguridad en en seleccionar esto aquí voy a dejarle que no que no encontré nada no pongo medidas y envío el formulario eso tal vez se me olvidaba este comentarles el sistema por cada formulario que yo envíe me genera un expediente entonces yo puedo ir a consultas y consulta expediente cuando tenga algún problema que yo vea que no se me está reflejando aquí puedo filtrar entonces por ejemplo yo puedo ver todos los registros individuales de actividades que he hecho estos dos primeros hicimos no van a ser válidos para mostrarlos en un informe puesto que los puse con fecha de este año y tendrían que ser con fecha del año pasado en este caso este en particular como le puse que era el año pasado se me debería estar mostrando en este Moni y como lo estás mostrando verdad porque han preguntado se puede descargar en un archivo y queda guardado directamente en la computadora verdad porque nos preguntan que si estos registros los pueden tener ellos guardados tal vez en una carpeta o algo por el estilo entonces el PST le permite generar un PDF correcto inclusive este sellito que ven aquí es el sello electrónico del consejo es un documento válido verdad si nosotros nos vamos por ejemplo al PDF yo lo abro desde el formato de PDF voy a posicionarme en el sello electrónico y me va a decir que la firma es válida entonces es un documento oficial del consejo yo aquí le di click entonces me dice la firma es válida y está firmado por el consejo de salud ocupacional el sello electrónico entonces estos documentos son válidos desde el punto de vista digital si es importante mencionar digamos para efectos de auditoría y demás ustedes lo correcto es que lo muestren de esta forma en la computadora si ustedes lo imprimen lo que dice la legislación en materia de trámites electrónicos es que cuando uno imprime un documento firmado digitalmente pierde validez entonces lo correcto sería que ustedes lo puedan mostrar y puedan decir que efectivamente está firmado por el consejo de salud ocupacional que la firma es válida y ya él debería ser válida para los efectos correspondientes para todos los trámites que ustedes tengan que presentar entonces lo que quería validar era que quedara en fecha del año pasado ya habiendo revisado esto debería ir a trámites y a informe anual de la comisión de salud ocupacional selecciono la comisión le doy siguiente y aquí ven que ya se me muestra la inspección hice una inspección activa en septiembre en la bodega eso fue digamos el caso por el cual no se me había presentado cuando yo registré todas las inspecciones aquí se me van a estar documentando todas en el informe según responsables una consulta que está repetida en el chat dice que cuando hacen inspecciones la oficina y la comisión de manera conjunta que donde la registran y a la comisión o a la oficina y ahí sería que tomen la decisión verdad a nombre de quién lo van a registrar verdad o si se puede a las dos si las pueden registrar doble inclusive para que le cuente una inspección a la comisión y una inspección a la oficina ok vean que aquí yo puse que yo use el reglamento entonces aquí me lo muestra no le puse que había identificado actos y condiciones entonces no me lo muestra y bueno ya él automáticamente me va a generar el informe con base a lo que yo previamente registré en los accidentes si registré accidentes me los debería mostrar pero bueno en este caso no los mostré entonces todo eso me queda en blanco aquí recuerden que hice una de no información y divulgación no documenté en la que había documentado en seguimiento pero la documenté con fecha de ese año entonces por eso no se me está mostrando se me va a mostrar el otro año cuando haga el informe lo correcto es que en seguimiento mínimo aparezcan 12 actividades porque son las reuniones y según reglamento hay que hacer una reunión mensual entonces bueno esto sería como se me generaría el informe le voy a dar enviar formulario obviamente está muy pobre en información pero bueno por temas de tiempo no podemos como detenernos a registrar tantos ya vieron le di enviar y entonces yo debería de ingresar a consultas consulta expediente y ahí podría estar visualizando mi informe aquí puedo filtrar informe anual de la comisión se me muestra aquí el expediente y de la misma manera que vimos el otro aquí se me va a mostrar el documento en pdf lo voy a poder guardar en mi computador también lo voy a poder abrir en pdf y voy a poder ver toda la información con el sello electrónico la razón social el centro de trabajo y toda la información que yo documenté al final del informe también me sale una opción de quién envió el informe con cuál usuario cuándo lo envié y en qué fecha y en qué hora verdad más o menos ah bueno entonces eso sería con respecto a los informes de las comisiones vamos a proceder a hacer los informes de las oficinas que son un poquito más complejos a ti tal vez recordarle a las personas bueno que sí que el webinar lo estamos grabando y que también esta grabación se las podemos subir al canal de youtube para que la puedan consultar y que también vamos a requerir por favor que nos llenen un registro de asistencia que en unos minutos nos va a colaborar compartir si ya lo he pasado varias veces verdad les agradecemos tenemos 183 personas presentes y al momento solo hemos registrado una asistencia de 100 entonces le agradecemos han consultado mucho que también Mónica los enlaces para la capacitación de las comisiones verdad los enlaces entonces informarles que están en nuestro sitio web Mónica y mucho nos aporta los tenemos en facebook bueno el martes ya lo publicamos en facebook tal vez a ti no sé si los puedes tomar ahorita de zoom por favor y si los puedes enviar para que también son sin inscripción previa verdad entonces la recomendación es que que se puedan conectar con tiempo de anticipación verdad porque la plataforma es solo para 300 personas y es un curso que si tienen bastante demanda en buena hora verdad que la gente quiere aprender sobre el tema entonces al no ser con inscripción si les recomendamos que se puedan conectar temprano verdad para que no puedan para que no pierdan el espacio si ya digamos vamos viviendo y ya a las 9 de la mañana ya se nos pudo haber llenado el espacio decidimos si lo transmitimos por facebook verdad para que también nos puedan consultar por facebook de igual forma bueno todas las actividades que nosotros realizamos las las grabamos verdad y también las subimos al canal de youtube entonces la idea es que todos y todas tengan acceso a toda la información que nosotros suministramos vamos a continuar entonces en lo que es trámites vamos a presentar el informe de la oficina de salud ocupacional pero como les mencionaba al inicio primero tenemos que hacer pasos previos el primer paso que vamos a hacer al igual que con la comisión vamos a registrar actividades individuales de oficina de salud ocupacional entonces como vieron según las funciones que hace la persona encargada de la oficina dividimos las actividades en dos categorías la primera es de inspección y seguimiento y la otra de información y divulgación vamos a documentar una inspección y seguimiento y bueno obviamente vamos a tener que tener una oficina registrada para proceder a generar el informe en este caso voy a seleccionar la de oficinas centrales le voy a dar aceptar él me va a mostrar la información y le voy a dar siguiente aquí me sale el mismo mensaje le digo que sí y bueno aquí también voy a recurrir aquí al forro que tenemos para agilizar un poco el espacio entonces en lo que es el lugar de la inspección vamos a decir que es en oficinas administrativas acá en fecha de la inspección bueno entonces más bien vamos a ponerle fecha del año pasado para que se nos vea visualizado en el informe de este año de igual forma en tipos de inspección según frecuencia vamos a decir que es una frecuencia intermitente y según responsable vamos a poder seleccionar varias opciones individuales es si yo la inspección la hice sola o colectiva vamos a tomar el ejemplo que nos decían ahora que la hicieron en conjunto la comisión y la oficina de salud ocupacional entonces en lo que es el lugar de la inspección vamos a decir que es una inspección al interno y en responsables de la inspección al igual que en el caso de la comisión aquí me va a estar mostrando a la persona encargada de la oficina o a los integrantes también entonces ahí los voy a poder seleccionar voy a darle aceptar y lo mismo con legislación ¿verdad? entonces con legislación vamos a trabajar de la misma forma en que trabajamos con las comisiones vamos a por ejemplo seleccionar bueno ahí voy a poder buscar en el catálogo ¿verdad? la opción que yo guste o voy a poder poner una palabra clave como he hecho en otras ocasiones seguridad y entonces voy a poder escoger todas las normas o los reglamentos que estén asociados a seguridad voy a poner de igual forma voy a poder seleccionar varias de conformidad a lo que yo esté inspeccionando y de igual forma como les mencionaba esto funciona con catálogos si ustedes identifican que hay alguna legislación que está desactualizada o que no está incluida también nos pueden hacer por favor la observación para que puedan podamos agregar esa actividad entonces bueno puedo decidir si la inspección va a ser a lo interno recuerden que en el caso de las oficinas podría ser a lo interno con la matriz de riesgos o podría ser a lo externo con los contratistas en este caso voy a decir que es a lo interno y aquí básicamente me da la opción para que yo agregue lo que es la matriz de riesgos aquí me da una opción de ayuda donde yo puedo identificar que es un riesgo mecánico eléctrico locativo arquitectónico incendios pero se supone que si soy la persona encargada de la oficina ya estos conceptos los tengo claros ¿verdad? esto está basado en el programa de salud ocupacional que debe hacer la persona encargada de la oficina entonces por ejemplo voy a documentar un riesgo de seguridad en clasificación de riesgo le voy a poner mecánico y acá en la descripción le voy a poner portadura por uso de maquinaria sin resguardo igual voy a hacer una evaluación rápida sobre la probabilidad de que se ocurra ya digamos que tengo estadísticas de que se han dado cortaduras de esta naturaleza entonces la probabilidad es alta la consecuencia es dañina y entonces él automáticamente me hace la estimación del riesgo entonces de igual forma voy a incorporar acciones que yo voy a contemplar en el centro de trabajo para disminuir la probabilidad de ese riesgo también le puedo poner el estado si ya si no la cumplí si la encuentro en proceso si ya está cumplida le vamos a poner en proceso y así voy a poder agregar varias actividades vamos a agregar una capacitación y esta no voy a decir que ya la cumplí porque ya brindé la capacitación entonces ya le doy aceptar ah bueno aquí en puente generadora le voy a poner maquinaria y ya le voy a dar aceptar entonces ven que ya aquí se me carga la información y bueno aquí me dice que está basada una guía para la elaboración del programa de salud ocupacional y la norma INTE guía para la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos entonces de igual forma voy a poder ver un resumen de esa inspección que documente entonces yo digo ok no todo está bien se me mostró y ya procedo a enviar el formular indica que fue registrado exitosamente y de igual forma puedo ir al expediente y puedo consultar el expediente que se me generó con respecto a ese registro entonces ya lo puedo ver ahí le doy click y aquí a la derecha voy a poderlo visualizar entonces bueno vamos a quedarnos solo en el registro de una actividad pero como ven voy a poder generar cantidad de actividades asociadas a inspección o a información y divulgación bueno vamos a generar una de información y divulgación para hacer una de cada tip seleccionamos la oficina le damos la opción de siguiente decimos que sí y entonces aquí me dice que qué actividad voy a realizar entonces aquí vamos a poner que vamos a participar del simulacro nacional de evacuación por fecha de la actividad pero vamos a poner el simulacro del 10 de agosto del año pasado se coordinaron acciones preventivas de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia sí entonces bueno aquí puedo señalar cuantas cosas yo quiera yo verifiqué el equipamiento de primera respuesta verifiqué la señalización la ruta las zonas de seguridad las alarmas simulación ahí puedo poner todas las acciones y si pueden bajar un poquito más despacio las pantallas porque vas un poco rápido entonces me aceleré te vaya más despacio y por favor sí yo traté de ir despacio pero también a veces ya la práctica hace que me acelere me disculpan de igual forma como les digo está quedando grabado entonces por si ocupan consultar algo tal vez que ya me pasé lo pueden ver en la grabación aquí estaba indicándoles que estamos documentando una actividad de inspección no más bien de divulgación ¿verdad? en este caso voy a hablar acerca de la divulgación del simulacro la divulgación y participación del simulacro entonces cuando me dice nombre de la actividad a realizar es el simulacro nacional de evacuación por sismo en fecha voy a poner el simulacro en el que participé el año pasado ¿qué tipo de actividad? bueno aquí seleccioné todas porque yo estaba preparada para este simulacro y entonces documento que estuve verificando todos estos elementos actividades de capacitación bueno si hice una capacitación previa donde le dije a las personas sobre el simulacro entonces puedo decir cuántas realicé digamos que hice una en cuáles temas bueno aquí sería importante tal vez como una opción de mejora ahora que lo noto agregar como la parte de emergencia es verdad porque creo que como el simulacro no estaría como en ninguna de estas acciones vamos a ponerle tal vez como de seguridad y y ya ahí avance con esa parte en responsable les decía igual que nosotros formularios el encargado la persona encargada de la oficina le doy a aceptar cuántas personas alcanzamos eso quiere decir ya sea con la capacitación o ya sea con el simulacro lo correcto es como colocar solo una de las dos para poder definir la cantidad de personas a las que les llegué en este caso si puse las dos bueno puedo agregar las personas que estuvieron en el simulacro y las personas que estuvieron en la capacitación o lo correcto mejor sería agregarlas de forma independiente para documentar la cantidad de personas de forma independiente entonces aquí yo pongo que participaron 15 hombres y 30 mujeres y ahí ya me hace una sumarización y ya procedo a enviar el formulario entonces de igual forma se me genera un expediente con esto y ya eso me va a generar un insumo para el informe en el caso de la oficina como les mencionaba lo correcto es que haga un registro de accidentes y enfermedades entonces vamos a proceder a registrar un accidente y una enfermedad Mónica nos consulta perdón adelante miren ok nos consulta que la lista de temas en capacitación es muy limitada que si podrían ver opciones de agregar algunos temas si es de catálogos todo lo que sea de catálogos podemos agregar información sin problema ustedes nos pueden hacer la sugerencia y nosotros podemos agregarlo sin ningún problema nosotros trabajamos como con una base en una referencia pero igual estamos anuentes a actualizar la información gracias ok seguimos entonces les decía vamos a trámites registro de accidentes y enfermedades aquí bueno ya como me detectó el primero que generé le voy a decir que no que no voy a usar el guardado que voy a usar uno nuevo entonces ya me actualiza la información indico que el trámite lo voy a realizar para una oficina busco la oficina en este caso voy a usar la oficina centrales en actividad económica básicamente es como generar la única que se me muestra ahí y le doy siguiente ya él me va a precargar toda la información en identificación bueno a manera de ejemplo voy a colocar una cédula ¿verdad? ahí al azar pero que no sea la de ninguno ninguna de ustedes en este caso él valida contra el registro civil entonces me indica que es de Jorge Elviz Rivera Agüero obviamente esto es para efectos de ejercicio nada más ¿verdad? me ya me arrastra la edad y bueno yo le selecciono el sexo me arrastra al estado civil y le doy siguiente en tipo de contratación bueno puedo seleccionar si es permanente temporal estacional aprendiz o practicante voy a decir que la persona es permanente jornada de trabajo de una nocturna o mixta voy a seleccionar de una cuántas horas trabaja por semana voy a ponerle que trabaja 48 y en ocupación aquí este vamos a ver aquí en el porro que tenía cuál era el ejemplo que les iba a presentar en ocupación vamos a decir que es de mantenimiento entonces puedo colocar acá o también puedo buscar en el cartón voy a decir que la persona es encargada de mantenimiento de edificios lo selecciono y le doy a aceptar cuánto tiempo lleva trabajando para la empresa voy a poner que tiene 10 años inclusive voy a ponerle 10 años y 5 meses y que no es lo mismo el tiempo realizando la labor puede ser que yo llevo años trabajando ahí pero ese día en esa labor me pusieron porque la persona que lo hace se ausentó y entonces en este caso llevo 0 años ¿verdad? porque ese día fue que me 0 años y 0 meses le doy la opción de siguiente en fecha de ocurrencia bueno de igual forma lo correcto es decir que fue el año pasado a la hora fue a las 10 y media de la mañana si hice un reporte ya la aseguradora puedo colocar cuando lo hice pero esto igual ¿verdad? me tiene que coincidir con el 14 de diciembre del 2021 debería ser una fecha similar o puede ser inclusive el mismo día y el número de reporte en sección o departamento perdón para más adelante nos indican que si puede hacer un ejemplo o explicar cómo se haría en el caso de extranjero o número de pasaporte gracias ok perfecto esa validación no la hacemos con migración nacional entonces si tendrían que colocar la información de manera manual porque no hace más como en este caso a los nacionales con el tribunal supremo en sección o departamento en lugar del accidente puedo indicar que fue en el puesto de trabajo otro lugar dentro del centro de trabajo labores de trabajo no habituales o un accidente íntimo pero aquí le voy a poner que bueno fue en el centro de trabajo y aquí voy a seleccionar alguna provincia cantón o distrito digamos que fue en Guanacaste y ahí él me va a mostrar todos los cartones y todas las provincias y voy a decir que fue en el pollo mi tipo de evento si fue sin daño o lesión o con daño o lesión si yo le pongo con daño o lesión aquí le tengo que indicar que tipo de accidente fue si fue un accidente con lesión o daño si fue una muerte recuerden que también tienen que reportar los accidentes con resultado de muerte y las enfermedades también entonces aquí es donde puedo documentar esta información muerte por accidente o muerte por enfermedad pero bueno en este caso vamos a procurar no ser tampoco tan trágicos si vamos a poner accidente con lesión o daño vamos a indicar que tuvo días de incapacidad que fue una incapacidad temporal y que se le asignan 10 días de incapacidad en forma del accidente bueno aquí como les decía hay un catálogo pero bueno aquí vamos a poner caídas y aquí vamos a decir que caídas de personas con desnivelación caídas de diapositas aceptar un agente material vamos a colocar que fue por una escalera rampas rampas móviles de instrucción lo voy a aceptar en naturaleza de la lesión vamos a decir que a la persona se le presentó una fractura una fractura cerrada lo seleccionamos le damos aceptar y en ubicación de la lesión vamos a decir que fue en los miembros superiores y aquí puedo seleccionar cual de todos los miembros o simplemente decidir miembros superiores lesiones múltiples aceptar en breve descripción del accidente o enfermedad aquí ya tenía una previa la voy a copiar para perder mucho tiempo y aquí está la descripción selecciono la opción o el botón de siguiente y llego a esta parte con respecto a la investigación de accidentes hay varias metodologías es importante mencionarles que toda esta investigación de accidentes está basada en la norma de investigación de incidentes y enfermedades que es la norma INTE parte 1 parte 2 y una de las partes de la norma nos habla que existen todas estas metodologías de investigación entonces era un poco complejo agregar todas las metodologías en el sistema entonces bueno la recomendada que nos dice la norma es la técnica de análisis sistemático de causas que es conocido como el TAS entonces si yo selecciono esa voy a poder agregar mediante un catálogo las causas si yo no selecciono esa y selecciono otras entonces el sistema me va a decir que yo agrego las causas que no existe un catálogo que lo que procede es en el apartado análisis de las causas agreguen una breve descripción de los resultados obtenidos de acuerdo a la metodología de selección entonces en ese caso ahí yo lo que voy a hacer más bien es agregar una descripción de qué fue lo que pasó según esa metodología que utilicé si yo uso la recomendada que es la primera si me va a permitir agregar causas de mi catálogo entonces ahí le voy a dar agregar y bueno voy a usar ese equipo de manera en corto selecciono le doy a aceptar y le doy a la inscripción entonces voy a poner qué fue lo que pasó y aceptar y ahí puedo agregar varias causas ¿verdad? aquí también me explica cada una de las metodologías ¿verdad? decimos como un resumen de las metodologías de qué se tratan ¿verdad? pero en teoría si la persona las selecciona es porque ya la persona conoce acerca de estas metodologías entonces bueno ya agregamos las causas agregamos la descripción y procedemos en cuanto a las medidas de control usamos esta pirámide en verdad que lo ideal es primero eliminar sustituir aplicar controles de unir y administrativos y por último el equipo de protección personal entonces aquí puedo decir qué tipo de controles voy a utilizar para garantizarme de que ese accidente lo voy a eliminar o bueno el riesgo lo voy a eliminar lo voy a disminuir entonces como les decía aquí está la fuente la norma INTE T23-1 2016 requisitos mínimos para el registro y preparación de estadísticas de accidentes laborales en las organizaciones parte 1 y parte 2 entonces bueno ya yo procedo a enviar el formulario y ya finalicé con lo que fue el registro de accidentes como ven seguir un poquito más a detalle la información y los cartagos pero bueno si voy poco a poco ahí voy llenando la información sin ningún problema entonces bueno ya tenemos registro individual de actividades de oficina tenemos un registro de accidentes y vamos a registrar las horas laborales porque como le he mencionado esto lo vamos a requerir para el cálculo de los índices de trauma entonces vamos a decir que es en el edificio central y este el año bueno aquí me está seleccionando las horas del año 2022 aquí si vamos entonces a tener un problema con la generación de informe porque solo me está permitiendo generar las del año 2022 aquí es porque nosotros acondicionamos el sistema para esta comisión verdad pero de hecho yo no estoy trabajando en un sitio de producción estoy trabajando en un sitio de prueba aquí podemos ver que la dirección es distinta sin embargo aquí se me debería mostrar que el año de 2021 yo puedo registrar las horas del año 2021 aquí este solo me está registrando o las del 2022 porque yo esta comisión para efectos de la prueba la registré este año pero si yo la registré el año pasado si lo hubiera registrado el año pasado entonces aquí se me podría mostrar el siguiente año entonces en el informe por ende no se nos van a mostrar los índices de administración entonces bueno aquí puedo usar como las las mismas horas digamos si hombre no se vamos a poner que en enero bueno es que no me acuerdo la cantidad de personas trabajadoras pero vamos a decir que eran 10 hombres y 10 mujeres entonces eran 48 horas por semana bueno es que hacer este cálculo ahorita 48 horas por semana por 10 hombres pero son por semana y eso es por 4 bueno voy a poner ahí un dato pero obviamente aquí tenemos que poner el dato correcto todos estos estos datos los voy a poder colocar en cada una de estos lo voy a hacer lo más rápido posible para atrasar pero bueno aquí ven que me vas humanizando las horas hombre y las horas mujer porque puede ser que se haga esa diferenciación aquí lo importante es poner el dato las horas elaboradas para el cálculo de los años ahí como les decía si yo los llevo al día entonces bueno lo voy a poder ir registrando por un entonces ya nada más le doy guardar y ya ahí se me guarda la información entonces ya colocada esta información registro individual de actividades de oficina registro de accidentes y registro laboral ya puedo proceder a registrar el informe tal vez aquí ahorita lo ven un poco complejo y un poco digamos como muchos pasos porque lo estamos viendo todo en el mismo día en el mismo momento pero si yo voy llevando toda la información al día más bien en febrero o en enero del siguiente año ya no me voy a tener que preocupar sino nada más dentro del PCT le digo genere mi informe anual y ya él automáticamente me va a presentar el informe y ya me tengo que documentar más informes entonces bueno me fui a trámites informe anual de las oficinas seleccioné la oficina de salud ocupacional a la que le voy a presentar el informe le doy la opción de siguiente y ya él me carga automáticamente la información entonces bueno aquí pusimos que hicimos una inspección en septiembre que fue una inspección intermitente una inspección interna hicimos una inspección en conjunto hicimos una colectiva en septiembre también entonces ya que se me está visualizando esto era lo que les decía que si no se registran inspecciones durante el año debemos de justificar aquí no se me habilita porque yo sí documenté inspecciones y no entonces se me va a habilitar este documento después bueno la legislación que colgué toda la legislación que consulté aquí se va a ver visualizada y la matriz de riesgos que en este caso solo hice uno pero bueno lo correcto es que fueran varios y la investigación de todos los accidentes cuántos casos en este caso solo documenté uno entonces solo un caso se me va a mostrar que fue por bueno aquí es que el catálogo va como de lo más general a lo más específico a pesar de que yo le puse que la gente este material era que fue una escalera creo que fue pero en la clasificación del catálogo pone como imagen en este caso me selecciona otros aparatos fracturas yo le puse que fue una fractura y miembros superiores y aquí todo eso igual ustedes aquí pueden ampliar verdad si quieren por ejemplo aquí en aparatos como me puso aparatos entonces yo puedo decir el accidente se dio con el uso de una escalera para que quede claro que eso se tiene con otros aparatos igual si reporté enfermedades aquí se me deberían de visualizar y las actividades de información y divulgación que en este caso documenté dos verdad el simulaje y la capacitación ¿cuántas personas fueron tuvidas? en relación al registro de accidentes están haciendo las consultas de que si deben de hacer todos los deben de registrar individualmente toda la cantidad de accidentes que tengan uno a uno eso sería lo correcto verdad porque es parte de las funciones que tienen que hacer la persona encargada de la oficina recomendable los que van al INSS y con días de incapacidad gracias ¿me vas a preguntar algo más? no era eso ok entonces bueno aquí como bueno si se me mostró lo de los índices una persona para aprovechar dice que registró la comisión en diciembre del 2021 que si debe presentar en el 2021 el informe solo la inscribió en diciembre depende mucho de la fecha verdad pues si me dice que fue el 20 de diciembre ya no hay mucho que documentar pero si me dice el 1 de diciembre al menos podrían documentar la reunión que hizo la comisión verdad entonces eso eso depende de mucho de la fecha de diciembre en la que la registraron para efectos del sistema como se registró el año pasado probablemente si les va a decir que tienen que presentar informe verdad pero si es como un poco complejo decirle al sistema bueno si la registró el 25 de diciembre no lo pide entonces si ese es el caso y el sistema les está pidiendo el informe y ustedes no tienen nada que documentar tendrían dos opciones una presentar el informe sin nada y cuando el sistema les dice porque no hicieron ninguna inspección indicar que es que la comisión la registraron el 25 de diciembre del tema y la otra es indicarle al consejo para que por debajo del administrador cambie el estado de la comisión y no la ponga en cumplimiento verdad con esa justificación bueno aquí tienen proyectos de construcción se registran todos los accidentes de cada proyecto también sí correcto lo ideal sería cada accidente verdad porque es parte de la función de la persona encargada de la oficina registrar y no solo registrar sino investigar hacia el final no lo logran bueno no importa tampoco es que nosotros vamos a estar ahí verdad como como exigiendo de que porque eso lo registró dos y demás al final a nosotros nos sirve esto de información nosotros todos los años generamos las estadísticas de salud ocupacional esta información nosotros la hacemos con la fuente primaria que es la información que el INSS le da a la SUGES y la SUGES se la suministra el consejo verdad pero sí sería interesante hacer una comparación de datos verdad porque la información que nos da el INSS a veces no es tan específica verdad por eso muchas veces nos preguntan que por qué no tomamos lo del INSS bueno ya hemos hecho como esas esas aclaraciones verdad primero porque ante el INSS lo que se hace solo un aviso de accidente ante el consejo es una investigación como tal y también sus catálogos y sus sistemas son diferentes verdad la referencia que nosotros tenemos nosotros estamos usando la norma interreferencia porque es la norma digamos más actualizada que hay y el mismo consejo ha promovido el uso de esas normas entonces bueno como les decía lo ideal sería que puedan registrar todos pero si por ejemplo tengo mil y no me da tiempo registrar los mil y registré doscientos bueno no importa es un gran número y va a aportar a la información estadística que está almacenando el consejo de salud pasional entonces bueno aquí se me van a ver los datos de las horas laboradas verdad aquí se me calcularon bueno me está diciendo que tuve un accidente no no se me calculan las horas trabajadas porque puse las del dos mil veintidós aquí me debería estar calculando los índices pero como les decía como puse el dos mil veintidós no ese era un ajuste que teníamos que hacer como al interno del sistema para efectos de la prueba pero en realidad si ustedes registraron la comisión en la oficina el año pasado entonces se les va a mostrar el año correspondiente entonces bueno inclusive el mismo sistema cuando me hace cálculo de los índices genera un gráfico verdad en el documento de pdf entonces bueno aquí le voy a enviar formulario y vamos a visualizar como nos quedó ese informe igual estaba la opción a la izquierda de ver resumen ustedes también pueden ir ver ir viendo lo que se les va a mostrar en el informe antes de enviar se van a consultar expediente en consulta expediente en tipo de formulario buscan informe anual de la oficina y aquí se genera el documento y aquí lo vamos a poder de igual forma con nosotros lo vamos a poder descargar y lo vamos a poder guardar en nuestra mano como ven aquí tiene el sello electrónico del consejo y toda la información que yo documenté durante ese año aquí bueno el cálculo de los índices que les hablaba y los gráficos en este caso no son como datos reales viables pero bueno si colocamos la información correctamente nos va a graficar aquí como les digo como no me hizo el cálculo entonces voy a verlo así en blanco entonces y finalmente igual como los otros formularios quién envió el formulario en qué fecha y en qué hora y ya esto es la evidencia que ustedes presentaron inclusive si yo me voy si yo me salgo de aquí me voy a generar una certificación en la certificación en donde yo estaría visualizando si la si la comisión o en la oficina se encuentran en cumplimiento si no he presentado el informe me va a decir que está en cumplimiento si ya lo presenté entonces me va a decir que está bien las certificaciones se generan de esta forma como les explicó Miriam desde afuera no hay que iniciar sesión solo pongo la razón social le doy los tres puntitos y digo qué tipo de certificación voy a generar en este caso le digo que el de la oficina pero como tengo dos tengo que seleccionar cuál oficina es la que le voy a generar me voy otra vez a los tres puntitos y le digo generar certificación entonces ya aquí voy a poder generar la certificación igual la certificación va con el sello electrónico del consejo y me dice que la genere el día de hoy 11 de agosto y que la con la oficina está en estado vigente si no he presentado el informe me va a decir que está en incumplimiento entonces bueno eso es también parte de las mejoras que tenemos ahorita antes las comisiones y las oficinas no no presentaban el el informe y entonces en algunos casos aparecían como vigentes entonces ya hicimos este cambio verdad para que se actualice la información tal vez este espacio por si quedaron algunas dudas o algo que ocupan revisar pero ya estoy un poquito pasada de tiempo porque estaba hasta las 10 y media si Mónica en general también sobre los accidentes quedaron algunas dudas sobre el registro de accidentes en relación de que si no lo tratan como LIMP si se debe registrar o no y si se deben de registrar los accidentes que se provocan en el trayecto que si registran un accidente y lo declinan LIMP y ellos ya lo registraron en el PTT cómo se manejan sus temas hay varias consultas es que digamos para efectos del consejo tampoco es como tiene que estar como súper claro verdad la forma en la que ustedes documentan la información si por ejemplo lo presentaron al INSS y el INSS le dio otra resolución y ya lo presentaron en el PTT digamos no pasa nada verdad de hecho bueno hay un módulo les voy a compartir ese módulo donde ustedes pueden ir ajustando la información verdad voy a iniciar nuevamente hay un módulo de administración de accidentes y enfermedades entonces ustedes también por ejemplo pusieron que la persona se incapacitó por por 10 días y cuando la persona regresó se sintió todavía con algún algún malestar entonces la persona solicita una reapertura se les hace la reapertura y los incapacita más días entonces ustedes también van digamos si quieren realmente dar la información exacta entonces ustedes van a poder actualizar la información de que pusieron que habían sido 10 días y ahora no son 10 días sino son 20 entonces ustedes pueden actualizar esa información obviamente lo correcto es que la actualicen antes de presentar el informe se van a trámites administración de accidentes y enfermedades en la parte inferior izquierda entonces ahí les va a decir todos los accidentes que ustedes han registrado se van a los tres puntitos y le pueden dar modificar entonces ahí van a poder por ejemplo modificar los días de incapacidad entonces bueno tal vez no sé si aquí si creo que aquí voy a poder hacer el ejemplo que me preguntaba Miriam de una persona con cédula de residencia ahí como les decía no tenemos ningún tipo de convenio con migración entonces ahí sí voy a tener que colocar la información y que el sistema confía en lo que yo estoy colocando ¿verdad? porque no hay ningún tipo de validación entonces ahí sí tengo que poner el nombre correctamente ¿verdad? e indicar soy extranjera cuántos años tengo voy a poner que tengo 50 el sexo que soy mujer y en el estado civil digamos que estoy en unión entonces coloco esa información y ya eso lo tengo que llenar de forma manual entonces yo aquí puedo actualizar esa información y entonces el caso que yo había puesto que había sido Mónica bueno lo correcto no sería que ponga Mónica y que después ponga otra persona pero bueno para efectos del ejemplo lo puedo hacer ¿verdad? puedo hacer el cambio aquí puedo como mantener la información que ya había colocado como les decía puedo cambiar los días de incapacidad ahora son 20 días los puedo cambiar le doy siguiente y bueno ya lo que tenía bien entonces nada más voy avanzando hasta el último paso donde le doy enviar formulario entonces ya automáticamente él me actualiza la información no me acuerdo si había otra consulta o relacionada con eso es que eran varias no Mónica lo que también están consultando es por las grabaciones les reiteramos ¿verdad? que pueden visitar el sitio web www.cso.co.cr ahí en el chat le pusimos los enlaces del canal de YouTube nos están indicando que si les vamos a trasladar las que si les vamos a trasladar las grabaciones pero les vamos a subir al canal de YouTube entonces por eso es importante que puedan anotar el canal o si no se ingresan al sitio web y ahí está el icono de YouTube que los dirige al canal o ahí hay un carrusel donde van pasando los videos de las últimas actividades que tenemos también Mónica nos indicaron especialmente las personas de educación que si de alguna manera se podría enviar la invitación de los cursos a los correos ya que ellos para poder justificar la participación tienen que inscribirse no solo conectarse entonces que si es existe la posibilidad de que le trasladen el enlace para inscribirse a el curso de comisiones de la próxima semana a través de correo electrónico para que ellos puedan justificar que tienen una invitación y no solo de que deben accesar al sitio web ok bueno nosotros lo que hacemos es que lo enviamos a las bases de datos ¿verdad? ya Miriam en el lunes ¿verdad Miriam? que enviaste bases de datos ¿sabes? la invitación sí correcto también entonces si no nos ha llegado nos pueden enviar un correo ¿verdad Mónica? notificaciones cso arroa cso punto go punto cd Miriam si nos ayudas a poner los contactos en el chat para los que no les han llegado el correo y requieren de tener esa justificación ante la persona empleadora que nos hagan llegar un correo y le enviamos por ahí el enlace por si tienen que justificar sí correcto preguntan de los accidentes en itinere o en trayecto y sí efectivamente esto sí sería lo ideal que los puedan registrar ¿verdad? más si tuvieron días de incapacidad y bueno y ahora hay muchos casos que se están aceptando que si va a tener certificado participación de comisiones sí si participan en las dos son de tres horas cada uno ¿verdad? entonces certificado por lo menos mi parecer es como en aquellos casos donde ya hay este por lo menos no sé más de cuatro o cinco horas de capacitación entonces si participan en los dos parte uno y parte dos martes dieciséis martes veintitrés de nueve a dos entonces sí les podemos hacer certificado de participación Mónica y recordarle la importancia de que nos llenen la lista de asistencia ¿verdad? en las actividades ahí lo volvimos a colocar en el chat por los que al momento no la hayan completado sí ahí estoy leyendo la información y este sí creo que hay algunas consultas tal vez que se nos pueden estar quedando pero bueno ahí también les damos como todos los contactos tal vez como para no extendernos un poco más del tiempo proyectado igual igual como les decía Miriam bueno en el webinar del martes Miriam nos nos decía que unas personas creo que del MEP también estaban solicitando una sesión exclusiva para ellos entonces bueno Miriam también le va a dar seguimiento a los chats yo se los compartí los del martes y también vamos a revisar los de los de hoy para ver si ocupamos ponernos en contacto con alguna persona o viceversa si ustedes pueden aquí Miriam está disponible de lunes a viernes de 8 a 5 para darle soporte en temas del portal de centros de trabajo y bueno de mi parte yo estoy en teletrabajo algunos días vengo a la oficina entonces también les puedo colaborar que gusten ahora estamos en un nuevo virtual verdad pero la idea es que ya tal vez más adelante ya podamos empezar a hacer estas capacitaciones de manera presencial y poder intercambiar más las experiencias verdad aquí por un motivo de de evitar un poco de interrupciones y deshabilitamos los micrófonos y solo tenemos el chat habilitado pero bueno la idea es que estas capacitaciones sean un poco más interactivas inclusive hasta de manera presencial pero bueno de mi parte eso era lo que les quería comentar sé que es un tema muy pesado verdad un poco complejo y tal vez este hay que ir por partes pero bueno esperemos que que haya podido evacuar la mayoría de las consultas y como les digo la plataforma está para que la usen para que pueda ingresar la información tiene sus complejidades pero bueno la idea es que podamos entre todos aprender a usarla llevar esa curva de aprendizaje y poder registrar la información de forma correcta Mónica solo para aclarar los cursos de la próxima semana de 8 de 9 a 12 si creo la conclusión que es hasta las 2 pero es hasta las 12 ¿verdad? sí al mediodía correcto tres horas por sesión reiterarles que las grabaciones van a estar en el sitio web de nosotros y lo pueden accesar en el canal de YouTube y en el chat están los datos sí no hay inscripción previa vamos a abrir la sala para las 300 personas que podemos y bueno sabemos que es un curso bastante demandante pero bueno también es bastante complejo para nosotros en toda la logística que lleva pero bueno lo vamos a si no a grabar para ponerlo a disposición en caso de que no se pueda conectar creo que entonces estaríamos sí agradecerle a Miriam también que estuvo ahí con los chats y también dándonos apoyo a Tati y a mi persona claro agradecerles a todos por participar en las actividades que realizar el consejo y recordarles nuestros nuestro sitio web y el canal de YouTube así que muchas gracias a todos muchas gracias que tengan buen día y y y Gracias.